que huele fuertes bienvenidos a este nuevo reto número 2 un reto si más rápido pero no menos complicado en sí no fue tan difícil pero si hubieron dos que tres complicaciones abrirse los cuentos ya me estoy levantando media hora todavía más temprano los ejercicios si son más pesados práctique insanity durante una semana que es insanity te dejo la siguiente información insanity yo ya lo he practicado alrededor de unas tres veces a lo largo de mi vida ya sé la exigencia que conlleva lo difícil que es lo cansado que terminas pero vale toda la pena del mundo este se divide en dos partes en sí yo lo dividí en tres para que sea un poquito más fácil para mí porque no tengo una condición como muy buena son 60 días de entrenamiento la primera mitad los primeros 30 días son como ejercicios más ligeros más aeróbicos más de saltos y la segunda mitad son de un poquito más de fuerza más resistencia en las tres ocasiones que yo lo he practicado solamente he llegado al primer mes los circuitos varían entre 40 45 minutos hasta los 50 55 minutos y está la prueba física este es el más ligero y el más corto dura 25 minutos son ejercicios que duran un minuto descansas un minuto es la prueba física la que estuve practicando durante toda esta semana y esta fue mi rutina también la que nos enseñó a un poco más corto dura 25 minutos yeldas que duran un minuto y la gente de los circuitos al Razor de la Segunda de la Tierra a los 2 y el más corto dura 25 minutos y la gente de los circuitos ahora Gracias por ver el video. 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 En sí, los beneficios son muy, muy, muy buenos. Y ahora sí, hablemos de las adversidades. Al ser ejercicios de alta intensidad, por obvias razones, tienes que alimentarte mejor. Necesitas más energía, yo venía cenando unos cornflakes con plátano, por lo que ya tuve que empezar a meter un poquito más de comida, un poquito más de cena. ¿Por qué? Justo cuando ya me iba a bañar, sentí un bajón horrible, me empecé a marear, me debilité muchísimo. Me quedé en la regadera prácticamente así, me quedé en la regadera prácticamente así, ya que me cayera todo el agua y ahí me quedé un rato. Se me hizo un poquito tarde para el trabajo. De hecho, me fui al trabajo mareado, yo sentí que me iba a desmayar, entonces llego al trabajo y lo que hago es, vamos por un monster, unos chocorroles y lo que viene siendo un Carlos V. Quinto, me empecé todo el monster, comí, pum, me tronó y para arriba. Pero es ahí donde dije, hay que comer más, porque si no, no rindes, de verdad, se siente muy feo sentir que te vas a desmayar, ¿sabes? Y es que uno de los problemas principales es que aquí en Nuevo León actualmente no tenemos agua. El sol está muy fuerte, siempre estamos por encima de los 40 grados, no hay agua, ¿qué te hidratas? A la hora en la que yo salgo de trabajar está el calor en el punto más fuerte, no hay donde cubrirse de la sombra. Si vas en el camión te entra todo el sol de frente y justo ayer me volvió a pasar lo mismo. Actualmente en el trabajo no hay agua, entonces nos mandan a hacer home office. Yo fui medio turno, salí a las 12.20, llego a la casa y otra vez, uff, sentí hormigueos en el brazo derecho. Entonces comí, fui por un Powerade y me comí dos gelatinas. No sé cómo les llamen en su estado, en su región, en su país, donde sea que lo vean. Y aparte me compré unas galletas de chocolate. A mí el chocolate es lo que me da energía, siempre que me siento mal compro un chocolate para que me dé para arriba. Entonces pues mantente hidratado, no te excedas, son ejercicios de muy alta intensidad, te exigen demasiado. Entonces dale tranquilo, dale suave. Toma tus precauciones. Tengo que confesarles algo, la semana pasada justo cuando terminé el reto de la cuerda de los 30 días, me compré un pizón acá bien loco, bien suculento. Pedí que tuviera no sé cuántos ingredientes, masa de no sé qué tal. Pues tenía ya todo un mes que no me comía nada de eso. Y pues no sé, siento que cada que termine un reto me voy a recompensar con una pizza. Y ahorita como que ya se me antoja. Y bueno, a lo que voy con lo de la pizza es que pues subí un poquito. El lunes comencé con 62.400, aquí lo tengo anotado. Sí, 62.400 fue con lo que comenzamos la semana. Y ahorita me pesé y estaba en 61.9. Tengo que recordarles que ya estoy comiendo más, entonces yo creo que hasta ahí voy a llegar. Si se puede bajar más, pues mamalón. Pero se me hace que ya de ahí no voy a bajar. Creo que va a ser como mi peso. Subí un vergazo. Ok, colicia. Pues nada, debemos empezar esta semanita. Ay, papá. Ay, papá. Y pues bueno, así es como estamos al día de hoy, así es como vamos. Esto es lo que quiero eliminar, lo que son estas lonjitas. Ya para que salgan los cuadritos. Sé que están ahí, voy por ustedes. Un levecín apretón. Ratitas que pronto se convertirán en conejos. Y bueno amigos, hasta aquí el final del video. Estén pendientes al próximo video que ya voy a empezar el día lunes con lo que es la primera mitad de Insanity. Los primeros 30 días. Y ya les contaré cómo me fue. Ya sabes qué hacer, mi buen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!